Hola que tal amigos y amigas y bienvenidos a un video mas pues buenas noticias porque el dia de hoy ya se confirma que ya se aprobaron la eliminacion ojo con el dato creo que todavia faltan los senadores pero ya la camara de diputados aprobó destruir desaparecer a los organos autonomos que durante mucho tiempo gozaron el privilegio de no tener que dar respuestas a nadie poder tener sus cuentas bastante engañosas poder estar desviando dinero y si lo hacian no habia problema no habia ningun detalle ya que los senadores eran completamente autonomos pero eso si a la hora de pedir dinero eran pueblo pues bueno vamos a estar hablando de este tema porque ya se confirma la eliminacion de todos los organos autonomos en Mexico una de las cosas que Andrés Manuel López Obrador quiso desde un inicio de su administracion y ya se las cumplieron vamos a hablar de este tema vamos a ver cuales se fueron y tambien cuanto se va a estar ahorrando el país ya sin estos parásitos estos zánganos ahí en la pues si trabajando en el erario es que tenemos que la camara de diputados aprobó reservas a la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica mediante la cual se desaparecerían siete organismos autónomos que buscan cumplir los compromisos del acuerdo comercial entre Mexico, Estados Unidos y Canadá y es que esta antes de pasar allá esta es una de las cosas que están diciendo ahorita muchos los de la oposición y los de la oposición están diciendo que no, si eliminas estos organismos autónomos vas a causar problemas en el T-MEC no, ya valió dicen es que ya valió porque Estados Unidos se va a enojar si no existe la COFES y no, el detalle es que no lo van a hacer ¿por qué? porque realmente algo que yo les había comentado hace algún tiempo y muchos me tildaron de loco no hay problema ahora sí que eventualmente siempre el tiempo me termina dando la razón así como con Bitcoin bueno en este caso el detalle es que yo les había comentado que México está homogenizándose con Estados Unidos y con Canadá ¿por qué? porque existe una agenda para unificar Estados Unidos México y Canadá en un convenio similar a lo que es la Unión Europea pero esto sería la Unión Norteamericana se está buscando y para lograrlo se tiene que igualar por ejemplo los salarios en primer lugar dos el gobierno las leyes tienen que asemejarse entre una y otra de esta forma se unifica Norteamérica bajo una sola bandera es una clase de Unión Europea en la Unión Europea también siguen prácticamente las mismas reglas todas en conjunto y se gana el mismo salario mínimo en lo general entonces entre cada país y esto es lo que se está buscando hacer acá es lo mismo y para hacer lo mismo tienen que homogenizar a México con Estados Unidos bueno para que vean eso lo dije desde hace buen rato muchos si me llaman que no sabía que no bueno ahí está es más de hecho ahorita van a ver quien lo dijo puede ver para que vean para que vean pero bueno vamos a ver dice luego de 6 horas de discusión los legisladores avalaron en lo particular con 332 votos a favor y 119 en contra y 0 abstenciones la reforma constitucional que extingue el estatus actual de instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica el Instituto Nacional de Transparencia el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahora pasará al Senado de la República sin efecto todavía falta un proceso más bien ¿qué va a quedar? realmente lo que no es que se vaya a desaparecer sino es que se va a pasar al gobierno eso es lo que va a permitir es que ya se le puede exigir cuentas o sea por su accionar y por su gasto se les puede estar exigiendo que comprueben gastos que lo transparenten y esto es lo que les encantaba tener no tener que estar diciéndole a nadie que estaban haciendo el organismo que desaparece la COFESE va a ser absorbido por la Secretaría de Economía se le va a bajar también el presupuesto pasan de 717 millones de pesos a tan solo 688 el Instituto Federal de Telecomunicaciones pasa a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte y también tiene un recorte de 1751 a 1680 millones de pesos porque fíjate que es curioso lo que hacía el neoliberalismo le encantaba en teoría en teoría el neoliberalismo se basa o saca su teoría política de las conclusiones de los conservadores o neoconservadores como también se le llama y esta teoría busca que el gobierno una no se meta en el mercado y dos se empiece a hacer cada vez más chico no sea grande esto por ejemplo es lo que quieren los republicanos para que te des una idea los republicanos en Estados Unidos que ellos son neoconservadores y los neoliberales en idea pensaban lo mismo en un principio pero como ellos siguen unos modelos económicos bastante absurdos son bastante torpes lo que empezaron a hacer es que empezaron a agrandar al sistema y cada vez que llegaba un político quería meter a sus amigos su familia tenía que pagar alguna cuenta creaba algún instituto alguna secretaría de alguna tontería y los metía ahí y podías tener el mismo instituto con secretarías similares por ejemplo la secretaría de economía la podría poder extenderlos a ellos y también a una que sea la comisión federal de competencia económica oye pero es lo mismo si lo pueden hacer los otros si y porque no lo hacen porque el chiste era agrandar agrandar al gobierno por eso el neoliberalismo es lo mismo que el socialismo van de la mano van agarrados de la mano nada más que ellos creen que no ya cuando los analizas dices ah caray si es cierto son lo mismo consejo nacional de evaluación de la política del desarrollo social lo mismo que hace el INEGI entonces pasa el INEGI el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales pasa a la Secretaría de Función Pública Poder Judicial Contralorías INE Federación de Conciliación y Registro Laboral Tribunal Federación de Conciliación y Arbitraje y Ejecutivo Federal bueno creo que ahí si lo deberían de simplificar un poco más porque no queda bastante claro con quién yo creo que va a ser capaz cada uno de estos de poder exigir la transparencia pero bueno también tiene un recorte de 1144 millones a 994 la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasa a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía pasa a la Secretaría de Energía como sería súper lógico y eso también ellos también reciben recortes en el presupuesto entonces pues ya es un hecho y miren para que vean quién lo dice para que no digan es que Aron está está fumado Aron anda anda fumado el día de hoy es lo que dijo Ebrard Ebrard enfatizó que esta acción no viola ningún artículo del tratado de México Estados Unidos y Canadá dado que en el acuerdo no existe la obligación de que los países tengan este tipo de figuras el funcionario resaltó que el objetivo de esta reforma no es simplemente desaparecer esos organismos escucha esto sino que se trata de una acción para hacerlos igual que en Estados Unidos es la homogenización de los sistemas ¿por qué? porque se viene la unión norteamericana y ese es un paso hacia allá hacia la unión norteamericana punto en este sentido explicó que lo que se está haciendo es una reforma para hacerlo casi exactamente igual que en Estados Unidos es decir con independencia técnica y de carácter nacional con el objetivo de impedir los monopolios bueno hablaba de la COFESE realmente si quieres impedir los monopolios tienes que desaparecer cualquier organismo porque no funcionan así los monopolios bueno esa será una plática para otro video en fin si les gustó el video por favor acompáñenme dejando su like ustedes que quieran al respecto digan saber sus comentarios quieren o no la unión norteamericana yo los voy a estar leyendo así que dejen sus comentarios y también dejen su suscripción los veo en el siguiente video cuídense mucho bye bye